Santuario de Osasuna Golpe certero No, esto no es. A ver, esto es tan simple como acoplame esta y acoplame esta. Ha servido. Vale, siguiente. Pónmela más fácil. Pónmela más fácil. Estoy haciendo todo un poco improvisado. Ahora hace falta un cohete. Pónmela más fácil. Pónmela más fácil. Me he dejado el cofre, sí, pero me da igual. Vamos a por el símbolo de la valía, que es lo que nos interesa. Orbe luminoso. Ya tenemos cuatro. Podemos pillar un pelín más de resistencia. Aunque debería farmear un montón de orbes y luego ya gastarlos. Pónmela más fácil. Pónmela más fácil. Pónmela más fácil. Pónmela más fácil.